Hoy platicaremos que Peña Nieto pasa a un cumpleaños amargo, un cumpleaños de chuchos, pues Brasil envió la prueba maestra que lo involucra, que lo embarra en el caso de Brett. Está documentado, y esto lo venimos documentando en el reportaje, que en el año de 2003, cuando él era gobernador del Estado de México, Peña Nieto voló a Brasil para un encuentro con Marcelo de México. Así como lo escuchan, esta sin duda ha sido la celebración más amarga de cumpleaños que ha pasado a Enrique Peña Nieto. Como nunca, le tocó estar solo, sin festejo, con las miradas encima por la detención de Emilio Rosolla. Todos le ven como el primero que caerá en las declaraciones del exdirector de Pemex, y no es para menos. Sus amigos ya niegan tener tratos con él para evitar estar involucrados. Y para el colmo de los males de Peña, desde Brasil viene la prueba madre que lo refundirá en el bote. Mientras se acumulan en México más elementos sobre la desbordada corrupción de Peña Nieto. Pero, ¿qué se demuestra en las pruebas contra Peña Nieto? ¿Habrá impunidad contra el expresidente? ¿Será el primero en caer? Aquí te lo vamos a decir. Bienvenidos al Nopal Times, soy Seguro Soltero y hoy te presentamos amargo cumpleaños de Peña Nieto. Brasil le envía la prueba maestra que lo involucra en el caso de Brecht. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están mi querida familia Nopal Times? El día de hoy vamos a ver un muy interesante video de cómo se le están complicando las cosas a su bajeza rebusnísima Enrique Peña Nieto. Y ahora, ante la revelación que Brasil va a mandar a México el expediente secreto de Odebrecht que hundiría a Peña Nieto. Y ahora sí, por eso decimos que tuvo un cumpleaños, que digo amargo, de chuchos de este bribón. Porque cada vez están por saberse más rápidamente tantas fechorías y desfalcos. Antes de entrar en materia para ver cuáles son los asuntos que está relacionado Peña Nieto, cuánto podría quedar en el bote, cuáles son los elementos en su contra. Me gustaría invitarlos por favor a que por favor se suscriban al canal, que si les gusta el video me ayuden a compartirlo para llegar a mayor número de personas. Y si no es mucho pedir, me den su valioso like. Pero ahora sí, vámonos directamente a la información. Tenemos esta nota que dice Brasil mandará a México expediente secreto de Odebrecht que hundiría a Peña Nieto. También menciona esta otra nota. Brasil enviará a México el expediente relacionado a Emilio Lozoya y Odebrecht. Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, reveló que el gobierno mexicano recibirá de la justicia brasileña un nuevo expediente relacionado a Emilio Lozoya y Odebrecht. En entrevista, la funcionaria informó que se investigará de manera coordinada con la FGR las revelaciones que desprenden de los testimonios que ofrezca el exdirector de Pemex. Detalló que ellos le darán más evidencias en torno a la trama de corrupción de la planta agronitrogenados. Decía Irma Eréndira Sandoval, tenemos abierto un caso mayo de Odebrecht que está por resolverse. Wow, eso fue lo que mencionó. Pero aquí viene la parte más interesante. También reveló que se coordinará con la FGR para lanzar una investigación paralela sobre las confesiones que haga Lozoya como testigo colaborador, con miras a extender pesquisas hacia otros funcionarios de la administración de Peña Nieto. Ella decía, estamos desmembrando, desentrañando la red de complicidades en torno a Emilio Lozoya y obviamente no son dos, no son tres. Él mismo ha declarado así en su captura inicial en España. Hay muchos más, incluso hasta miembros de otros poderes que en su momento participaron en estos esquemas. El trabajo se va a duplicar, triplicar, cuadriplicar, porque viene a darnos la información adicional que necesita este gobierno para precisamente el deslinde de las responsabilidades y para las investigaciones que no descansan. Al ser cuestionadas, si hay alguna investigación sobre Peña Nieto sobre el caso de Odebrecht, la funcionaria no lo confirmó ni disminuyó, pero aseguró lo siguiente. Tienen un nivel de protagonismo increíble y precisamente se lo ha ganado a pulso por esta cuestión de no tenerle miedo a las investigaciones de cualquier nivel. ¡Wow! 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 Con todo esto a mi querida familia en Opal Times, podemos ver que por eso ya se le acabaron los amigos a Peña Nieto con todo este fantasma del gran pasado que lo persigue, de estas revelaciones que va a hacer Emilio Lozoya, de todos los señalamientos y acusaciones. Por eso vimos que Peña Nieto pasó su cumpleaños en la sombra, ¡ay! sin el chuchito siquiera que le ladre. Bueno, el único chuchillo podría decir que fue Alito Moreno, el presidente del PRI. ¡Ay! de que da bien porque sabe que todavía tienen miembros dentro del propio grupo del PRI pues para intentar administrar la derrota a algún encargo de diputado plurinominal si es que no desaparecen como partido político. Pero que lejos quedaron esos grandes pastelones, aquellas ocasiones hasta donde se le caía la rebanada y toda la cosa, que lejos quedan esas grandes publicaciones en donde sí, había muchísimos funcionarios que se ponían como tapete, esta vez Aurelio Nuño, Alito Moreno, uno que otro funcionario chiquito y nada más, ni sus hijos lo pelaron ni hicieron ninguna publicación sobre el cumpleaños de Peña Nieto. ¿Por qué será? Porque no quieren poner el dedo en el renglón, no quieren mover al avispero que haga que Peña Nieto vuelva a estar en la mira más de lo que ya está. Tenemos esta otra nota que menciona, AMLO reitera que si Lozoya involucra a Peña Nieto no se tendrá ninguna investigación, no soy tapadera de nadie, ni tengo compromisos con grupos de interés. Y así lo decía López Obrador en una de las conferencias mañaneras, el mandatario federal ha insistido en poner punto final ante expresidentes y casos de corrupción, insistiendo que solo abriría una investigación en caso de que el pueblo lo demandara, por la cual durante su conferencia matutina fue cuestionado si bajo el concepto de punto final implicaría que tendría alguna investigación contra Peña Nieto. Y ahí sí fue tajante, no soy tapadera de nadie, ni tengo compromisos con grupos ni intereses creados. Lo que haga el pueblo y las autoridades competentes, eso él va a acatar por todo esto. Mi querida familia Nopal Time, se abre este gran abanico, esta gran opción de recuperar esa millonada a las arcas públicas. No se habla que sea un peso ni dos, pelen bien los tomates para que vean cuánto dinero estamos hablando. Se habla de 200 millones de dólares, los que se van a poder recuperar con extradición de Lozoya. Se prevé recuperar el dinero perdido por la defraudación, la cual ascendería a esta cantidad. Y, wow, sin duda es un lanonón que va a hacer una gran diferencia. En la mañana del martes, López Obrador confirmó que Emilio Lozoya, Austin exdirector de Pemex, es testigo colaborador o testigo protegido, y dijo, es importante que la fiscalía haya resuelto arreglar jurídicamente la extradición de Lozoya como testigo colaborador o como testigo protegido, porque esa información que pueda proporcionar va a ayudar mucho en el propósito de limpiar la corrupción de México, de purificar la vida política. El Ejecutivo Federal aseguró que el proceso que se sigue en Odebrecht, en Estados Unidos, se esprende que en México esa empresa entregó 10 millones 500 mil dólares, por el cual recibió contratos que le rindieron utilidades por 40 millones de dólares. Aseveró también que la extradición de Lozoya ayudaría a recuperar el dinero perdido por la defraudación. Nosotros queremos recuperar dinero. Por ejemplo, si hubo un sobreprecio en la planta de fertilizantes, se calcula que fue a 200 millones de dólares. Eso tiene que devolverse al erario. ¡Wow! Sin duda, sí es muy importante. Por todo esto, las mismas personas han alzado la voz y le dieron a Peña Nieto en su amargo cumpleaños, en su cumpleaños de chucho, su tremendo toma la cachetón y con zarandeada incluida. Tan es así. Aquí tenemos algunos de estos ejemplos. Por ejemplo, tal es el caso, en donde decían ¡Feliz cumpleaños, señor expresidente! Creo que a la hora de marcar la diferencia de gobiernos es hoy. Se tienen las pruebas y ojalá por el bien de México vayan al bote todos los involucrados, incluido Peña Nieto y el bocón y sinvergüenza de Borolas. Nadie lo ignorábamos, también decía Gabriela Campos. Estuvimos rodeados de corrupción de toda la clase política por décadas, todos muy pendientes, que sea Emilio Lozoya, otro corrupto, que sea quien lo confiese. Ahora se vienen los amparos en cascada, totalmente predecible. Otra de las canalladas, otra de las bribonadas que debe Peña Nieto, es cómo desfalcó al país. Con esos regalos faraónicos, por ejemplo, hasta le dio una playa a su profesor de golf. Háganme ustedes el santo favor. Existe un dato interesante para comprender. Al último gobierno federal del PRI no se dejó de saquear un solo día durante seis años. Con este dato se puede entender al peñismo como una serie de acciones a favor de una élite política muy reducida. Pero hay beneficiarios que uno no se espera. Y es que hoy se sabe que Peña Nieto le regaló una playa a su profesor de golf, uno de sus deportes favoritos. ¿A quién se le concedió? Aquí lo menciona al empresario millonario José Miguel Vejos. Le concedieron al menos siete kilómetros de la playa de Narcharit, la famosa playa Costa Canuba. ¡Wow! ¿Cómo la ven? ¿Se debe de investigar esto? Claro que también se debe de investigar. Estaremos alzando la voz, mi crea familia Nopal Times. Pero por lo pronto, si les gustó este video, si creen que es bueno que ya se haga justicia una vez por todas contra su bajeza rebusnísima Enrique Peña Nieto, ayúdenme a compartir este video. Y así llegamos al mayor número de personas. Les agradezco que se suscriban, que le den like, que me digan qué opinan sobre todo este tema. Y por lo pronto, nos vemos aquí todos los días. Y recuerden, fórmense y no sejen ver la cara de nopal. Hoy platicaremos que don Chupacabro, Carlos Salinas de Gortari, huye de México ante la revelación de las pruebas de su mega desfalco a Pemex. Ahora sí, el juicio de Emilio Lozoya da un giro inesperado. Yo dedico todo un capítulo para explicarle a los mexicanos cómo se hicieron realmente las privatizaciones. Cada una, cuánto se obtuvo, a qué cuenta fue. Así como lo escuchan, sigue las sorpresas en el caso de Emilio Lozoya.